Miren, es el Deku de la primera vez Adiós señor Deku Espero volver a verlo en 5 años Y cayó una máscara El Inca ha vuelto a ser un niño Esa melodía cura La mala magia De los problemas espirituales Y las transforma en máscaras Estoy seguro de que te será útil en un futuro Ah, sí Toma esta máscara en conmemoración de este día No tengas miedo La magia ha sido fuera de la máscara Y no sé qué onda de la transformación Y hemos obtenido la primera máscara de este Let's Play La cual es la Máscara Deku